Muchas gracias Costa Rica, a nuestros vendors, a nuestros clientes que nos visitaron en el día de hoy. Nuestro tercer evento Engage, para nosotros promocionar cómo Ingram puede contribuir a los objetivos de cada uno de nuestros reserves en el mercado. Estaremos visitando otros países en Centroamérica y Caribe. Gracias Costa Rica, pura vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.